Me llamo Gerardo, vine aquí a los 10 años de México y me hice mecánico trabajando, limpiando carros. Empecé aquí en el 96 y me dieron la oportunidad para ser mecánico y hay muchas oportunidades para la gente que viene a trabajar aquí, los que limpian hasta los que componen carros, todos tienen oportunidad. Yo pienso que la diferencia entre una compañía, una gran corporación y una compañía que es dueña o ha sido compañía local, es de que las corporaciones grandes son muy demandantes a mucha presión. Cuando es una compañía local es menos estresante y más divertida para trabajar con esta compañía. ¡Gracias!